Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la review de Ángel Di María de 88 RTTK en EAFC Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review que les había dicho en la pasada, creo que fue la de Jonathan David, si no estoy mal. Que había una RTTK, ah no, fue la de Modric. Que había una carta que me había parecido increíble, tanto en rendimiento como en calidad-precio. Lo que es algo difícil con los RTTKs, porque normalmente se hypean mucho por el potencial que tienen de su vida. Y esto hace que terminen estando caros. Di María lo que tiene es que es difícil, se ve difícil de que suba 1 o 2 de media. Pero es que sin subir de media en este momento del juego, la carta me parece una locura para lo que es. Tenemos primero que nada, rasgo de tiro colocado, tiro bombeado, pase balístico, control de balón. Que es, tenemos aquí el de R1, el regate de R1. Tenemos, creo que es con estilo, el que se ve abajo. Y luego el de Trickstar Plus. Aparte es plus, entonces la gente que le guste hacer skills, bueno, lo va a disfrutar con este jugador. Yo realmente no le saco mucho provecho a este rasgo y tiro de tres dedos. ¿Qué más quieres? O sea, tiene un montón de rasgos. Tienes 5 de skills, le mejoran la pierna mala. Y bueno, vamos a hablar un poco de los atributos, ¿no? Por orden. Primero que nada, tenemos un 80 de altura, 69 kilos de peso, alto medio, zurdo, 5-3, 5 de skills, 3 de pierna mala. Y las mejoras increíbles, más 8 en ritmo, más 6 en tiro, más 5 en regate, más 6 en físico, más 6 en pase. Cuando el jugador ya tenía un pase muy bueno y un tiro muy bueno. Vamos a ver si este Di María vale o no vale la pena en EAFC. Bueno, hermanos, vamos a hablar de este Angelito Di María que me pareció muy, pero muy bueno. Y creo que puede ser una carta muy recomendable. Grabé el video cuando costaba 70 mil, 75 mil. Ahorita ya cuesta 60 en tanto en PC como en consola. Entonces no le hagan caso a los precios. Pero como les digo, como esta, no lo grabé, sino que guardé los gráficos en la madrugada. Pues así se quedaron. Pero nada, ya saben que a mí me encantó Deviña. Bueno, Deviña se queda atrás si la comparamos con Di María. Es que es raro. Es lo que les había dicho en la review de Modric. EA está chetando mucho las cartas. Y bueno, pues hay que trabajar con lo que nos da EA. Pero aún así, para mí es curioso. Ya que si comparas, no sé, a Di María SBC de diciembre. Que fue una carta que salió por el Mundial. A ver, en unas cosas, obviamente es mejor que este. Por ejemplo, tiene más pierna mala. Tiene más ritmo. De hecho, tiene más tiro. Pero no hay tantísima diferencia. Y por ejemplo, este Di María, el de este año, le gana en regate. Le gana en pase. Tiene prácticamente... Tiene más tiro lejano, de hecho. Tiene cuatro puntos menos de definición. A lo que quiero llegar es que hay poquita diferencia. Y para el que haya probado a ese Di María, estoy seguro que a este le va a encantar. Porque tiene todo lo bueno que el Di María tenía el año pasado. Sumado a que estamos en una altura del juego, pues, temprana. Y además el precio es muy bueno. En All Gen y Next Gen me encantó. También quiero decir eso. Es una carta que... No es de que me gusta un poquito más. No. En ambas generaciones es igual de bueno. De verdad. Marca mucho la diferencia como MCO. Que es donde yo más lo recomendaría. Como extremo puede ir. Como delantero acompañado. Delantero solitario no lo utilizaría. Pero como un delantero acompañado, yo creo que no está tan mal. Y a ver. Vamos a hablar stat por stat. Que me gusta, que no me gusta. 86 de ritmo. 88 de aceleración. Y 84 de sprint. Está muy bien. Está muy, muy bien el ritmo. Yo lo usé con el estilo de química de cazador. Que me parece el mejor estilo de química para este jugador. Y se le nota bastante bien la mejora. 80 de definición. Que se siente mejor in-game. Ya que tiene 94 de compostura. Que le ayuda bastante. 86 de potencia de tiro que me gusta. Con 93 de tiro lejano. Ya que le puedes pegar de tres dedos y va a ir bombeado. Le puedes pegar colocado y va a ser un tiro muy peligroso. Y aparte tiene rasgos. De tiro colocado y de tiro de tres dedos. Y no estoy mal si tiene tiro colocado, ¿verdad? Sí, si tiene tiro colocado. Luego la distribución. Me parece buenísima. El pase corto es buenísimo. La curva se le nota un montón. El pase balístico, aunque no sea playstyle plus, se le nota. O sea, es un jugador que hace muy buenos pases filtrados. Pero de verdad, muy, muy buenos pases filtrados. Y ya en el regate, ¿qué les puedo decir? Tipo de cuerpo muy similar al de Di María. En la vida real, muy delgado. Entonces se mueve muy bien. Es muy finito. El 96 de agilidad se le nota bastante bien. Y luego tienes 96 de control de balón. Y 95 de regates. Que con las 5 de skills y el playstyle de Trickstar Plus. O playstyle plus de Trickstar. Está increíble. Luego, el tema del físico puede ser lo peorcito. Tal vez si es un jugador que no dura tanto. O sea, si se cansa un poco durante el partido. 80 de stamina, no tiene la pilita. Y 66 de fuerza. Es un poco endeble. Pero con el regate que tiene, es fácil contrarrestar esa poca fuerza que tiene. Me parece una carta súper recomendable. Yo creo que un punto negativo. Bueno, es el punto más negativo, creo, de Di María. Es el tema de los links. Pero si no les interesa y lo pueden usar con uno de química. Que es que yo lo usé con uno de química. De revulsivo. La carta es buenísima. De verdad, de verdad es muy bueno. Yo creo que en este momento es de mis top 3 cartas favoritas. Por menos de 70.000 monedas. O sea, por ahí está De Viña. Está Di María. Ahorita no se me ocurre algún otro jugador. Tendría que estar viendo. De hecho, ya se vienen Tierlys. Para que las esperen. Ya voy a empezar a sacar Tierlys en el canal. Pero no, Di María. Hermanos. Buenísimo. De verdad, de verdad. No tiene sentido. Pero vea, Pepe. No es un link fuerte. Pero Pepe es muy bueno. Y si lo quieren usar junto a Di María por química. No está mal. Pero bueno, hermanos. Sin nada más que decir. 88 de rendimiento. Para una carta que cuesta 60.000 monedas. No voy a decir que es un regalo. Pero se acerca a un regalo. La verdad es que está muy, muy, muy bien. Lo recomiendo bastante. En resumen. Las contras. Puede ser la pierna mala. Sí, puede ser la pierna mala. Los links. Y que no tiene potencial. Porque es difícil de que suba. Pero ya como está la carta en este momento. Lo puedes aprovechar. Tienes un montón de posiciones. Que no había dicho. Delantero. MP. Extremo. Derecho. Medio. Derecho. El calidad. Precio. Es fácil de usar. 5 skills. Movilidad top. Distribución top. Tiro lejano. Y definición. Que está bastante bien dentro de la cancha. El ritmo no se siente mal. Se le hicieron las mejoras adecuadas. Y la verdad. Este Di María. Lo recomiendo al 100%. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Que video en específico les gustaría ver. Que review, análisis o lo que sea. Y nada. Esperen más reviews. Activen la campanita. Suscríbanse. Denle like. Denle amor. Todo lo que ya saben que siempre les dicen. En todos los videos. Los amo. ¡Suscríbanse. 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 ¡Suscríbanse.